Tenemos ya comunicación con David de León de Conred a través de este enlace virtual para conocer más detalles acerca del sismo que se hizo sensible hoy a las 12 con 21 minutos. David, hemos informado a la población que se registró este sismo con epicentro en Escuintla. Si usted nos puede ampliar por favor todos los detalles y si se conoce si hay daños en la región. Gracias Eli, buenas tardes. Así es, tuvimos este evento sísmico a las 12 del mediodía con 21 minutos. Hasta el momento no tenemos reporte de daños personales ni materiales, tuvo una magnitud de 5 de acuerdo con la información que el INSIBUME nos dio a conocer. El epicentro en el departamento de Escuintla, reportado sensible en sectores del suroccidente del país y también en la meseta central. Como hemos indicado, hemos realizado el procedimiento con cuerpos de socorro, también con las diferentes autoridades y no tenemos reporte hasta este momento de daños personales ni materiales. Sin embargo, es importante que la población al identificar algún daño a raíz de este evento sísmico, lo haga del conocimiento de las autoridades más cercanas o de nosotros al teléfono 119L. Muchísimas gracias, David. También tenemos información acerca de retumbos que vecinos han reportado por parte del volcán de fuego. ¿Qué información nos tiene relacionada con este tema? Bueno, sí, ayer en horas de la noche tuvimos una explosión fuerte que registró el volcán de fuego. Recordemos que el volcán mantiene actividad constante y las explosiones que van entre débiles y moderadas, y en promedio estamos hablando de 10 a 12 por hora. En algún momento se presentan estas explosiones bastante fuertes, tal como ocurrió ayer en horas de la noche. Se llamó la atención de muchas personas por la incandescencia, porque era una explosión fuerte, la que registraba y retumbos también en sectores de Antiguo Guatemala y San Lucas, Zacatepeque. Hasta el momento no tenemos ni reporte de ninguna situación, es parte de la actividad que el volcán ha estado manifestando. Se mantiene ese monitoreo constante y a través de las diferentes coordinadoras locales también se mantiene ese seguimiento específico. Y en los departamentos tanto de Escuintla, también en Zacatepeque y sectores de Chimaltenango, se mantiene ese monitoreo por la actividad constante que el volcán tiene. Gracias, David. David, nos consultan a través de las redes sociales si hay alguna relación entre la actividad volcánica y el sismo específicamente que se dejó sentir esta mañana. Bueno, de acuerdo con los expertos, no existe una, podríamos decir, unión o una actividad que sea, podríamos decir, compartida en actividad tanto del volcán como el evento sísmico. Sin embargo, es parte de, recordemos en el caso de Guatemala, tenemos la actividad volcánica, Pacaya, Fuego, Santiago, constantemente. Y también, por otro lado, la actividad sísmica que está asociado, por un lado, a las grandes fallas que tenemos, a las placas tectónicas, por ejemplo, y también a las fallas internas, como lo que ocurría la semana anterior, hace unos días, en el departamento de Izabal. En esta oportunidad es un evento sísmico que ocurre en el departamento de Escuintla, pero no podríamos asociarlo directamente a la actividad volcánica. Gracias, David, por la comunicación y por aclararnos esta situación. Le deseamos una buena tarde, estaremos en constante comunicación para conocer los monitoreos que ustedes realizan. Es la una de la tarde con 17 minutos.